Lolita Rosario, la ilusión que me hace teneros juntas Porque estaba yo ahora pensando que desde que nos conocemos Y juntas, salvo en Saraos de los Flores, nunca os he tenido Bueno, en la boda no estuviste juntas Ya, pero era un sarao Ya, era un sarao Pues mira, ya llegó el momento Y además me hace mucha ilusión porque además Fíjate que ahora en esta leonera de despacho que tengo Hace un rato pensaba, digo, si las tengo aquí ¿Os acordáis de esto? ¡Oh, de Disney! Fíjate que van Claro, era Lola Era Lola pequeñita Era Lola pequeñísima Si esto tiene... Tendría dos, tres años mi hija Está un poco destolorida la foto Pero la tengo aquí en mi despacho porque Loli sabe que os tengo muy presentes Oye, bueno me habéis alegrado el día Lo que queda del día Porque las flores es lo que tiene Que alegran, alegran mucho ¿Cómo estamos de emociones y de nervios? ¿Están equilibrados en el día de hoy? Pues estamos muy emocionadas Y muy ilusionadas las dos Porque realmente el documental de mamá Va a tener la gente la oportunidad de saber mucho de ella De su carácter, de su vida De cómo ella vivía Te ríes, lloras Hay un poco de todo Y realmente yo estoy muy orgullosa De que muchas generaciones nuevas Que no sepan mucho de Lola Flores La pueden conocer Y os aseguro Que el que vea el documental Se va a llenar de energía Y le va a dar una inspiración que no veas Sí, sí, es verdad Loli, ¿tú ya has dosificado las lágrimas o todavía no? No, yo no Yo sigo llorando Por eso estoy tan guapa Porque las lágrimas limpian el alma Y yo cada vez que me acuerdo de mi madre Me la pongo y lloro Como me acuerdo de mi padre o de mi hermano O de la gente que quiero O me emociona un tema O una canción Tú sabes que yo soy llorona de naturaleza Sí, bueno, son las dos Lloré hasta en Disney ¿Cómo no veo llorar? Bueno, somos testigos Sobre todo con imágenes Que ni mi hermana ni yo habíamos visto Como actuaciones Cuando ella fue la primera vez en el año 52 América Con mi tía y con Faico Cosas que nosotras lo sabíamos Porque ella lo había contado Pero no lo habíamos visto Es curioso Es curioso que no las hubierais visto Que vosotros teníais Bueno, sabíais absolutamente todo Creo que han hecho un trabajo maravilloso Porque realmente, bueno, pues de mamá Hay un montón de cosas Claro, sí Y que buscas y buscas y buscas Y siempre encuentras, encuentras, encuentras Entonces creo que han hecho un trabajo muy bonito Porque realmente Vas a conocer a mamá Hacen un repaso desde que ella nació Hasta que se fue Cómo fue Cómo vivió Cómo sentía Cómo era como persona Como ser humano Y yo estoy muy orgullosa Realmente a mí el documental Me ha emocionado muchísimo Y he llorado Me he reído Y creo que bueno Que a la gente le va a gustar muchísimo Y creo que además está creándolo ¿Creéis que es un homenaje, reconocimiento O ya se le dieron todos en vida? Yo creo que no es un homenaje Yo creo que es algo merecido Que se le tenía que hacer a Lola Flores Se hacen documentales de todo tipo Se ha hecho documental de María Calas Era otra grande Se ha hecho documental de Pavraotti Se ha hecho documental De un montón de artistas Que realmente han puesto Algo en este mundo artístico Y que realmente se les reconoce Por su arte No por quién se haya acostado Ni con quién se haya levantado Sino por lo que han hecho Por arte Y por llevar España A flor de piel Por el mundo entero Como Plácido Domingo Entonces yo creo que es merecidísimo No es un homenaje Es su historia Ella es un icono Ya un icono Es como una recopilación De todo lo que ha hecho mi madre A lo largo de su vida No un homenaje Sino una recopilación de su vida Para que la gente pueda conocerla a fondo Y para que entonces ahora Quien la critique Que la pueda criticar Con conocimiento de causa Y el que la adore También la adore Con consentimiento de causa ¿Os han sorprendido Algunos comentarios De gente que la conocía? Sí Bueno, siempre te sorprende Porque bueno Queda claro Para nosotros Es nuestra madre Entonces yo Nunca dejo de ver a mi madre Nunca veo a Lola Flores Aunque veo a Lola Flores Pero eso es una cosa ya Abstracta nuestra De nuestra familia Eso ya es de psicólogo Claro Pero realmente Yo siempre veo a mi madre Aparte que ella Era igual de persona Que de artista O sea Ella no tenía Cambio Ella era la misma Siempre Con la misma autenticidad Con la misma verdad Y con la misma fuerza Y tú lo sabes Que la has conocido Exactamente Sí, sí Entonces bueno Pues claro Que es que no Nosotras vemos a mamá Y yo bueno Pues nos toca Nos toca porque Estamos viendo a nuestra madre Sobre todo porque no está Y hace 26 años Pero realmente Yo creo que la gente Le va a encantar conocerla Le va a encantar Bueno pues Tocarla un poquito ¿No? A Lola Flores Y ya te digo Que les va a llenar El alma muchísimo Oye Lola En casa era La Lola humana Y la faraona Se quedaba en el escenario Sí Sí, sí, sí Totalmente Mamá era Una persona Muy normal Muy humilde Muy bondadosa Muy pendiente De todo el mundo Nunca le vi Un mal gesto A alguien Que estuviera En otro puesto Más pequeñito que ella Y siempre estaba Muy pendiente De todo el mundo Y era muy generosa Muy buena persona Un ser humano maravilloso Muy madre Lo que tú decías Muy madre Sentido más amplio De la palabra Es verdad Protectora Una madre muy moderna Conmigo fue Una madre muy moderna Muy libre Que entendió Muchísimas cosas De sus hijos En la adolescencia Y cuando nosotros Empezábamos a vivir Y a ella Todo lo que era De la juventud Le llenaba Le gustaba Quería conocerlo Mamá se comía el mundo Y no tenía final Ni tenía Ni era de una manera Ella era libre Y era espectacular Por eso era Los flores Era muy Además la escuchabas A mí me pasaba Que yo la veía hablar Y me quedaba clavada O sea Era una sensación De que te hipnotizaba ¿Sabes? Era para mí Yo creo que sería A lo que te voy a contar El matiz que te voy a decir Para mí era una influencer En una época En la que ni siquiera Se sabía Lo que iban a ser Las redes sociales Y yo creo que eso Tiene un mérito Increíble Bueno yo creo que La mirabas a los ojos Y te quedabas colgada Yo creo que era más Absolutamente Yo creo que era más Que una influencer Porque Ella hablaba de energía Ella hablaba de pasión Ella hablaba de corazón No hablaba solamente De modas O de costumbres Ella estaba por encima Del bien y del mal Y ella Desde luego Hubiera sido una influencer Pero del amor De la energía Y del corazón Una influencer Muy especial De las que no hay De las que no hay Claro De las que no hay Oye Ella siempre decía Que vivió Era artista En una época Donde casi se repudiaba Serlo ¿Qué os contaba Vosotros de esa época? Poco Poco La verdad es que poco Sí Ella hablaba de los Cafés del Norte Cuando se tuvo que ir Muy jovencita A hacer muchísimas Funciones diarias Pero a ella Es que a mi familia A mis abuelos Tampoco Pusieron el grito En el cielo Cuando ella dijo Papá quiero ser artista Y me quiero ir para Madrid Todos estuvieron de acuerdo ¿No? Entonces En mi familia Por parte de madre Nunca le pusieron Un pero en ese sentido Entonces ella Lo pudo sufrir A lo mejor Por los comentarios De los demás Pero no Por su propia familia Que la apoyaron Hasta decir basta Por eso luego Ellos fueron muy generosos Con ella Mi abuelo y mi abuela Y ella Se lo devolvió Con crece Oye ¿Cómo ha sido Viviendo una leyenda? No se tuvo O sea Era tan especial Tan especial Que nos hizo libre A todo Nosotros hemos sido Muy conocidos Desde muy pequeñitos Porque ya nos hizo Que nos conocieran Se encargó bien Pero yo he sido Muy libre Y podía haber tenido Muchos problemas Porque realmente La gente me ha mirado Desde que era pequeña Cuando quise ser artista Sabía que la gente Me exigía mucho O sea Nosotros tuvimos Nuestras cosas Por tener una madre Tan grande Pero es que ella Como era extraterrestre Y no era de la tierra Pues De una forma natural Nos hizo libres Como era ella Y yo he sido libre Siendo La hija de Lola Flores Siendo Rosario Flores Sigo libre Nosotros nos olvidamos De que somos famosas De que somos artistas Y nos bebemos la vida Y disfrutamos de la vida Como ella nos enseñó Porque tenéis esa normalidad Que decíais antes Que ella en casa Era muy normal Pues eso Nos enseñó a nosotros Ser normales Y bueno Pues ser Como son Ser artista Es una profesión Luego el ser humano Está Que no nos olvidemos Que el ser una Una leyenda Una estrella Como era Lola Flores No tiene nada que ver Con la humanidad Es decir Con el ser humano ¿No? Como decía ella Si a mí me queman Con una colilla Me sale una ampolla Es decir que yo no soy No soy algo especial Soy especial Cuando me subo a un escenario Y por mi manera A lo mejor de pensar O de vivir O de ver las cosas Pero realmente Era un ser humano Que sufría Reía Y disfrutaba De todo Como cualquiera ¿Habéis conseguido Alguna vez Hablar tan rápido Como ella? Yo no sé ni decirlo O sea que ¿Cómo me la maravillaría yo? Exacto Yo ni lo intento Por ejemplo Yo tenía una col Que tenía Fronche Fronchito Detrás de la Fronja Un brazo Detrás del brazo Mira Amalia Como nos tenemos que ir Tú vete aprendiéndotelo Y así La próxima vez Nos lo cuentas tú a nosotros No, no podré Yo no tengo esos genes Hija mía Ya te digo yo a ti Que si tú me llamas Maravillaría Villaría Maravillaría yo Óyeme Que además habéis heredado de ella El que no necesitáis apellido Cuando tú dices Lola Se sabe que es Lola Flores Tú dices Rosario Y eres tú Y dices Lolita Y eres tú Muchas gracias Que te queremos Muchísimas gracias Disfruta Adiós amiga Gracias